Lo que te he dicho es que a ti no te sale. ¿Una parábola qué? Estaba Jesucristo allí. En el río Jordán. Y dijo, ¿qué es una parábola? Cuéntanos una parábola. Y dijo al cuadrado, una vez que más se. Sé que está todo el mundo. Dijo, no, es broma. Vamos a ver, una parábola es una cosa así. Cuatro o uno. ¿Quién está por? A esto, al pezón que le llamo yo, se le llama vértice. ¿Vale? Y la equis del vértice, yo no sé por qué raíz, es menos b partido 2a. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Entonces, yo es que este se tiene que ir, voy a hacer rápido. Ahora te lo explico. Dice que me dan. Que saque la parábola sabiendo que el vértice es... Lo hago quitando los paréntesis. ¿Esto es lo que quieres decir? Menos uno, menos dos. Dos equis, más... Y que pasa por el punto. Dos seis. Igual que el hipote. Y ahora, quitan los cuatro. Uno, dos y tres. ¿Vale? Más dos. Calcula la parábola. Entonces le tengo que sacar la a, la b y la c. Menos dos equis, más uno. La equis del vértice es menos uno, ¿no? Pues ya... Uno pillado del menos... Y es seis. Menos b partido 2a. Bueno. Mira. Una ecuación. ¿Puedes encontrar que un poquito más que la c. Bueno. Pues si vos. Y cuando es m, ¿cómo es? Es lo mismo. Segunda ecuación. A ver, Jesús. Sustituyo. Y vale menos dos. Cuando x vale menos uno. A por menos uno al cuadrado, más b por menos uno, más c. Y luego pasa por este punto. Y vale dos cuando x vale cero. Entonces esto me queda. A por cero al cuadrado, más b por cero, más c. Entonces yo pongo la ecuación y la ecuación y la ecuación. Esto da cero, esto da cero. Y me queda que c vale dos, ¿cierto? C vale dos. A ver, ¿qué tienes que hacer aquí que vea yo? De aquí puedo despejar. Paso dos a para arriba y me queda que dos a es igual a b. Bueno, así no son lo que tienen verbo. Lo que no tienen verbo son frases. Y ya sabiendo esto y esto, voy a poner esto un poco más bonito. Claro. Menos dos igual a uno a, a menos b más c. Lo que es oración tiene verbo. Y lo que es frase... Si c vale dos, me queda. Que menos dos igual a a menos b, más dos. Y si b es igual a dos a, yo puedo poner que esto es. Menos dos igual a a menos b, menos dos a, más dos. Y de ahí me sale que a igual a cuatro. Porque pongo esto, siéntame uno de los sujetos. Y no, 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 solo se puede analizar. Y b vale dos a. O sea, aquí pongo oración. Sí, con desfrase. O hubo oración. Esto va a llevar Alejandro, yo no estoy entera, pero al menos dos lo lleva a eso. Y ya mañana, pues... ¿Está entera de arco, no? ¿Está entera de arco, no?